¿Qué tal señores de YouTube? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cualquiera que sea el ciclo del tiempo en el que esté reproduciendo este video, primero lo más importante es agradecerte de manera infinita como siempre lo hacemos por darte el tiempo de dar click para ver el contenido de este video que estamos compartiendo el día de hoy con todos ustedes. En esta ocasión les voy a presentar esta página en caso de que no la conozcan, se llama Fancitos Comparte un Click. ¿Qué es y cómo funciona? Fancitos es una herramienta que nos va a ayudar a nosotros a mejorar nuestro tráfico web. ¿Por qué? Porque vamos a compartir nuestro contenido en redes sociales, ya sea Facebook, ya sea Twitter, ya sea Instagram o nuestros canales de YouTube en caso de que tengas tú también alguno. Recuerda siempre que lo más importante es tu contenido. El contenido que tú estás compartiendo con las demás personas, también eso atrae mucho a gente nueva para que esté viendo todo lo que tú estés haciendo constantemente o subiendo a la red. También te voy a mostrar un mínimo de pago que lo estoy señalando en estos momentos 727.247 monedas que equivalen más o menos a 5 libras o 5 euros. Dicho esto, señores, bienvenidos y comenzamos con este video tutorial. Muy bien, me vine a esta parte de premios, de hecho lo estoy señalando aquí, premios. ¿Por qué? Te quiero mostrar algo. Debes completar 250 intercambios y con esto te van a acreditar 100 monedas gratis. Eso ya lo he solicitado. Actualmente estoy en este de 10.000 clics, 10.000 intercambios. Aquí lo importante es que voy a solicitar, porque una vez que llegué a los 5.000 intercambios me dieron 1.000 monedas. Lo voy a solicitar. Ahorita tengo 27.000. Lo voy a señalar acá. 27.247. Voy a solicitar estas 1.000 monedas. Ya se actualizó. Ahora tengo 28. ¿Por qué? Por eso saqué la calculadora. Ahora me voy a venir acá a la parte de retirar dinero. Una vez que estoy dentro de esta sección, selecciono monedas por dinero. Y en esta parte donde dice cambiar monedas, lo voy a señalar. Cambiar monedas por dinero. Aquí dice que 7.000 equivalen a 1 euro. ¿Correcto? Entonces, 7.000 por 4 son 28.000 monedas, que son exactamente las que tengo. Más el euro que ya tengo asignado. Al momento de que tú abres tu cuenta, aparece 1 euro. Te voy a hacer esta observación. Aquí, por ejemplo, pongo 28.000 cerrados y me pone 3.99 libras. En cambio, le pongo 28.000 monedas. Me da las 4 libras o las 4 euros. Entonces, doy enviar. Has convertido 28.000 monedas en 4 libras. Entonces, que equivalen a 91 pesos mexicanos. Voy a actualizar. Muy bien. Ahora acá en la parte donde dice dinero, ya tengo 5 libras, que equivalen a 114 pesos mexicanos, que es el mínimo de cobro. De esta parte también ya lo tengo señalado. 5 libras. ¿Correcto? Entonces, ahora lo que voy a hacer es retirar este dinero. Para poder hacer esto, lo único que tenemos que hacer es irnos a la sección de retirar dinero. Ponemos la cantidad. En este caso son 5. Elegimos el método de pago, que en este caso es PayPal. Ponemos nuestro correo electrónico que hemos asignado a nuestra cuenta de PayPal y lo único que hacemos es enviarlo. Hecho esto, nos aparece este mensaje donde dice, tu petición ha sido recibida correctamente. Voy a actualizar de nuevo la página. Ahora podemos apreciar que en esta parte de dinero ya no tengo las libras o los euros. Ya no tengo los 5 euros porque este pago ha sido procesado correctamente. Pasemos pues, entonces, a la explicación de este sitio para que lo conozcas mejor y tú también puedas obtener estos beneficios. Pasemos ahora a explicar la sección de niveles. Niveles significa que nosotros hacemos clics todos los días o hacemos intercambios. En este caso estoy señalando el de 10.000 porque es el nivel en el que me encuentro actualmente. Me encuentro en el nivel 4, de hecho lo estoy señalando ahí arriba. Esto me acredita a mí 85 monedas cada vez que yo llevo a 50 clics cada 24 horas. En caso de que tú quieras tener una cuenta VIP, bueno, las monedas serán 170 cada 24 horas. Esto es importante señalar, ¿por qué? Porque me voy a venir a ganar monedas, voy a seleccionar cualquiera YouTube Views. Cuando se desplaza esta ventana nosotros vemos ahí que tenemos monedas 3, monedas 2. Hay algunas que son de monedas 5, monedas 4, monedas 10 inclusive. Bueno, mientras más nosotros vamos incrementando el nivel, las monedas o las oportunidades de ganar monedas van a ser más altas. Entonces por eso lo señalo, porque es importante que nosotros empecemos a acumular los niveles y empecemos a subir de nivel para poder obtener mejores beneficios en la página. Ya por último me voy a venir aquí. Nosotros tenemos la oportunidad de ganar monedas, ya sea por medio de redes sociales en Facebook, Instagram, Pinterest, SoundCloud. También tenemos la oportunidad de ganar monedas intercambiando tráfico. Abrimos la ventana, dejamos el contador en cuenta regresiva. Podemos venirnos por ejemplo a ver un video, ponemos videos para verlos, seleccionamos alguno, ponemos play. Y al momento que nosotros estamos viendo el video, también el contador sigue su marcha. Entonces esto hará que sea todo mucho más rápido. Bueno, este tip se los quiero dar ya como un extra. Es un consejo que les quiero dar en caso de que lo quieran tomar, ya que estamos nosotros ganando las monedas. Bueno, vamos a imaginar que estamos viendo videos para ganar monedas. Selecciono cualquiera, este por ejemplo. Una vez que he logrado el like, me parece que he recibido las monedas. Bueno, ahora vengo a mi canal alterno que he creado solamente para estar haciendo esto en fancitos. Actualizo la sección de videos que me gustan, porque estoy en videos que me gustan. Doy click, ahora me voy al dedito y le pongo que ya no me gusta. Borro el video, actualizo y el video ya no nos aparece. Bueno, ¿esto para qué? En caso de que nosotros estemos haciendo esto bastante, puede ser baneada nuestra cuenta y pues sería muy molesto volver a crear otra. Y la segunda opción por la cual hago esto es que las monedas no dejan de sumar. ¿Por qué? Porque este video te puede aparecer otro día o te puede aparecer después. O puedes crear una cuenta en otro lugar, en otra plataforma que sea tipo pancitos. Entonces por eso les recomiendo mucho hacer este paso. Con esto voy a terminar ya el video. Estoy en las cuentas VIP. Te voy a hacer notar las diferencias de una cuenta gratuita, que no son muchas, a una cuenta de VIP. En caso de que te interese. Una cuenta VIP nos da la opción de poder compartir nosotros 11 monedas como máximo. En una cuenta gratuita, gratuita, perdón, tú compartes máximo 6 monedas. Bono diario. El bono diario que les mostré, nosotros podemos tener un límite de hasta 250 monedas con una cuenta gratuita. Con una cuenta VIP nosotros podemos tener un bono de 500 monedas. Otro dato importante que les puedo destacar es el tráfico, el intercambio de tráfico. Bueno, aquí dice que nosotros lo hacemos en una cuenta gratuita manual, de manera manual. Nosotros tenemos que estar yendo, dar clic y estar pinchando para estar viendo páginas nuevas. En una cuenta VIP la diferencia es que hay un autosurf, es automático. Tú no tienes que estar haciéndolo de manera manual. Eso es una ventaja. Límites diarios de intercambios. Intercambios. Bueno, en una cuenta gratuita hay un límite de mil intercambios diarios. En una cuenta VIP no hay ningún límite. Y con esto voy a terminar el video. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por tu atención. Sé que Fancitos va a ser una herramienta muy buena y excelente para que tú puedas aumentar tu popularidad. Ya sea en tus redes sociales o cualquier cosa que tú estés empezando a realizar. Siempre en la descripción del video dejo toda la información que tú necesitas para poder enterarte mejor. Puedes visitar mi página web. Puedes crear una cuenta en Fancitos en caso de que te haya interesado o que te haya gustado la página. Dicho esto señores, no me queda nada más que agradecerles nuevamente que se hayan dado el tiempo de ver este video tutorial. Y nos vemos en el siguiente video. Sean siempre felices y pásenla muy bien.